Bueno, dejamos el tema de comunicaciones en ese aspecto y vamos ahora con Municipal. ¿Les parece si ya vemos la probable alineación del equipo rojo para el sábado? Porque hoy me sorprendió y es una investigación de Sandy. Ella me escribía precisamente a la hora del programa de Sonora y te voy a explicar. Me decía, sí puse a Manuel López en la probable... Manuel López está afuera dos semanas. Pues viera que la lesión no es tanto como lo mencionaron y es probable que lo esperarán. No lo sé. Aquí está la probable. Hagen, Moreira y Moreira, es decir, Orlando y Héctor. Alas, Rosales, inamovible. Alvarado, inamovible. Méndez, inamovible. Frank Hansen y Landín. Es decir, no aparece en esta probable Arce. No. Pero creo que va para la convocatoria. Él está, él está. Incluso vino al país ayer, después de lo que mencionaba Walter, un asunto familiar en México. El signo de interrogación está precisamente con Manuel López. ¿Sería Manuel López? Que no están aguantando, mencionabas, Pedro. Es que no es una investigación mía, es de Sandy y le doy a ella el crédito. Lo que sucede es que ella me escribía en el momento en que estaba en el programa de Sonora, dando la probable municipal, y me decía, es probable, sí, que Manuel López sea tomado en cuenta porque la lesión no es tan grave. ¿En tu probable quién está? En la mía estaba el otro de León. Sí. Luis de León. Luis de León. Pero, como te digo, yo mejor, incluso hablando con producción, les dije, ¿saben qué? Hay que poner un signo de interrogación, porque si lo están esperando es por algo. Y normalmente, debo de darle crédito a Sandy, casi le atina todas las alineaciones. O sea, en un 97.9% y en tales casos, en un 99.9%, es decir, casi le da a todas. Esa es la gran interrogante, Walter y Limbe. Oye, estará Manuel López, pero todo depende de su lesión, si es tan grave como en un principio dijeron. ¿Manuel López estaba convocado para selección? Sí. Y después dijeron que no. Sí, por la lesión. Y Manuel López no terminó trabajando con rojos, por lo cual, aquellos que digan, no, que el municipal no lo quiso dar por esto y esto, si no trabajó con el club, y no lo hizo con selección, me parece lógico. Y que si se recuperó en estos cuatro días, es factible, porque a lo mejor ahí la lesión no es tan complicada como muchos dijeron. Como el tema de Sarabia, por ejemplo, en el equipo de comunicaciones, que se hablaba de que se perdía el siguiente partido, pero luego se determinó que no era un tema óseo, sino era un tema muscular, y ya está, y que puede participar con el equipo de comunicaciones. Así evolucionan las lesiones en el equipo o en los distintos jugadores. Ahora un tema, Pedro, Arce, si está para jugar, ¿va como titular o no? Es que depende, como esté. Y aquí está claro que no sabemos si está para 90 o para 40 o para 50 o para 60. Te lo pregunto porque fue determinante en el último partido. Sí, pero creo que lo hizo bien, Cordero. ¿Te acordás que tuvimos una discusión agria con el flaco? Sí. Que el flaco Chacó me decía, no. Bueno, eso siempre, eso siempre. Si está convocado. Y con varios temas, no solo con él. Si está convocado. Y el cuerpo médico municipal dijo, sí que lo coloquen de titular. Y yo le decía, no, puede ser que esté para jugar, pero hay que cuidarlo, porque viene una lesión que no le ha permitido ser regular. Y yo le decía, es probable, para mí, yo haría lo siguiente, dependiendo lo que el juego me indicara, coloco a Arce. Si estoy perdiendo 1-0, 2-0, lo pongo. ¿Qué pasó con municipal? Estaba perdiendo. Y lo puso. Y lo puso. Y resolvió el partido. Y resolvió el juego. Y así se haya resentido, bueno, al menos lo probaste en un momento en que le urgía a municipal, le dio 3 puntos. No como el juego ante Antigua, que lo puso 10 minutos en un juego resuelto. Y luego se perdió el compromiso a mitad de semana. Hay unas diferencias entre los partidos que tuvo Arce, digamos, contra Antigua, luego contra Petapa el miércoles y el partido del fin de semana. Y fue que durante esa semana, antes de Antigua, se había resentido en la semana. Antes del partido del fin de semana de este sábado, ¿qué pasó? Se había resentido de igual forma durante la semana. Pero durante esta semana, ¿qué pasó? Yo no supe que se hubiera resentido. Tuvo la situación del viaje por una situación especial, pero después de eso, pareciera que esto era recuperado. No fue como los partidos anteriores. Sí, pero creo que saben muy bien, y en este caso Cordero, lo ha de estar midiendo, yo creo que te voy a dar más minutos poco a poco y dependiendo cómo vaya el juego. Me parece correcto, principalmente porque es un juego anti-Iztapa que creo que el resto puede resolver sin menospreciar a Iztapa, que ya le vino a ganar acá. O sea, si esta pase un gol, es probable que vaya a Arce de inmediato. O sea, es decir, pensás que no va como titular, pero que puede tener participación de acuerdo a las circunstancias del partido. Así es. Oíme, Chicho, yo me baso en lo que Sandy averigüe en las alineaciones, que es su misión y lo hace muy bien. Y ella colocaba esta, y le preguntaré mañana, ¿hay alguna modificación? Porque todavía falta mañana. Falta. Mañana puede ser que Arce se diga si va para el sábado, pero todo esto de las probables hay que investigarlas desde hoy mismo. Sí. Ya desde hoy te dan más o menos la idea y el parado. Yo creo que si está para jugar y no tiene una situación física que les determine cuidarlo más, va de titular. Bueno, hoy no lo tiene. Hoy está para ser titular, sí. Pero yo comparto el tema de Pedro. Es decir, Arce ha tenido problemas a lo largo de los últimos partidos, ¿verdad? Porque son semanas donde Arce ha venido arrastrando el tema de la lesión. Bueno, yo creo que de acuerdo al partido como tal, para mí es mejor que ingrese como cambio. Sí. Porque es un partido que está avanzado, es un desgaste. Y si el juego está en la lucha, pone a que descanse hasta que esté bien. Lo que pasa es que lo necesitas al 100. Así es. Y creo que para este tipo de partidos te puedes dar ese lujo de descansarlo. Claro, si la circunstancia del juego determina que municipal lo necesita, lo va a colocar. Pero creo que no hay necesidad, al menos es mi punto de vista, de colocarlo como titular en un partido frente a distancia. Hoy me escribía con Selvin, un abrazo a Selvin Ponciano. Están muy contentos con todo esto del público, la verdad. Es más, recibía yo llamadas en el programa de la noche y me decían, nosotros queremos ir gente de Iztapa. Y yo les digo que hay una situación. O sea, por reglamento no puede la afición visitante llegar a ver a sus equipos. Entonces, partiendo de eso, pues con atuendo específico y llevas una camisola que te identifica. No, no te van a dejar entrar. No te van a dejar entrar. Es probable que puedas venir con tu camisa neutral y empiezas a ver el juego y te comportes. Es probable. O sea, ahí es la mayoría de casos y se da. Pero no pueden venir identificados. Entonces, todavía sigue eso. Porque mucha gente que escuchamos que sí se puede, no se puede. O sea, no se ha cambiado ese reglamento. Bueno, queda mucho a discreción del equipo local. Porque, por ejemplo, Pedro, hay que mencionarlo. En el partido de Malacateco y Comunicaciones había público plenamente identificado de parte del equipo Crema. Estaban afuera, ¿no? La porra, hubo gente de la porra adentro. Adentro. Sí, adentro. Pero queda mucho... Ah, cierto, del lado de una de las cabeceras. Sí, queda mucho a discreción del equipo local. Sí, pero bueno, yo le preguntaba a él y me dice, no. O sea, seguimos en las mismas. Es la postura de Municipal, no. Vamos a escuchar a Horacio Cordero, técnico del equipo. Escarlata, esto es lo que dice, ya quedando tampoco para el juego del sábado, ahí en el trébol, cuando enfrenten a Iztapa. Sí, todavía nos falta, todavía nos falta. Tenemos que ser un poco más seguros, corregir cosas que vemos partido tras partido y que vamos a intentar corregirlas. Sí, bueno, y después, ¿no? Contento por la entrega de los jugadores. Los jugadores se están entregando al 100% y eso a un técnico lo tiene conforme siempre. Ellos van a venir a, como vienen todos acá, ¿no? A esperarnos, a ver a dónde nos podemos equivocar y a aprovechar alguna oportunidad que tengan. Nosotros vamos a salir a jugar como estamos jugando, a apretarlos arriba, a tratar de dañarlos lo más rápido posible y a hacer las cosas bien. Sí, mira, queremos ser fuertes en casa y afuera. Ahora vamos a tener el partido acá con Iztapa, después tenemos un partido con Siela muy bueno también y esta semana se pueden ver cosas mejores.